Hola, Agustín, ¿me oyes? Yo no te oigo Hola, ¿qué tal? A ver, ¿ahora? ¿Se me oye? Ah, hola ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto Perfecto, bueno Bienvenidos A conferencia de prensa De Javier Recio, director deportivo del club Vamos a comenzar con las preguntas Algunos ya se anticiparon allí en el chat Comenzamos con Daniel Suazos de FM Bolívar, por favor Buenas tardes Bueno, en principio Para todos Creo que hoy es un día importante Creo que la salida de Arce, lógicamente Salida de una figura como Juan Carlos Arce, lógicamente Es Para ser noticia Y por eso estamos aquí dando explicaciones Creo que Juan Carlos Arce desde hace Tres meses Incluso un poquito más Yo creo que es la primera persona con la que hablo Para ampliar su contrato Para intentar renovar Entiendo Entiendo que él por la situación del equipo Y por cómo transcurre todo el final de temporada Al final, bueno, pues Se va alargando Yo sigo sin tener respuesta Y lógicamente nosotros tenemos que planificar Tenemos que hacer la plantilla Para la temporada que viene Para el campeonato que viene Y lógicamente van surgiendo opciones Lo que hace que, bueno Que a día de hoy Las posibilidades de la continuidad Del conejo Arce Pues, bueno Pues sean mínimas Entonces Es verdad que ha habido varios intentos Para renovar su contrato Creo que él pensando Porque Conozco y he hablado mucho con él Pensando un poco en En la situación del equipo Y en no crear esa inestabilidad Lo ha ido alargando Al final nosotros tampoco sabíamos Si realmente él quería seguir con nosotros Creo que sí Pero no sabíamos si podía tener ofertas De otros equipos Y lógicamente no podíamos tampoco Correr el riesgo de seguir esperando Y poder perder otras opciones Y que luego al final Arce hubiese decidido por jugar En otro sitio Por lo tanto Bueno, también hay que Hay que valorar muchas cosas El final de temporada Y la clasificación Bueno, pues creo que ha marcado un poco La continuidad de muchos jugadores Yo creo que la renovación O la continuidad De tanto el Conejo Como otros jugadores Que creo que han estado A buen nivel Pues bueno Marca un poco Bueno La continuidad de ellos Y creo que No hemos tenido Un buen final de temporada Y es lo que Te hace pensar En una renovación amplia De la plantilla A partir de ahí Bueno, pues Podemos Dar muchas vueltas Y buscar Muchas excusas Pero lógicamente La realidad es que No hemos estado a la altura Creo que Ha habido momentos puntuales Y momentos claves De la temporada Que el equipo No ha respondido bien El partido De la Copa Sudamericana El partido De Strongers El partido De De Always Y el partido De Wisterman Creo que han sido Partidos puntuales Donde el equipo Bueno Todos en general Me incluyo también No hemos estado a la altura Y a partir de ahí Pues bueno Hay que pensar de cara al futuro Y ser mucho más exigentes Siguiente pregunta De Paola Calvi ¿Cómo está Javier? Muy buenas tardes La consulta puntual Después de ocho años Se termina el ciclo Del capitán Bueno Ex capitán ahora De Bolívar Juan Carlos Arce ¿Cuánto cree Que esto pueda afectar Tal vez Para ver el tema Del marketing De Bolívar Que muchos se sentían Identificados Con el conejo Y además de eso ¿Cuánto afectaría También en lo grupal Siendo que se va El primer capitán Del equipo? Sí, bueno Creo que He respondido antes He intentado responder Y aclarar Bueno Lo máximo posible Sobre el aspecto Del conejo El conejo Lógicamente Va a dejar Un vacío importante Dentro Dentro de la cancha Y fuera Y en el vestuario Porque Lógicamente Es una figura Muy importante Para el club Para la entidad Para la afición Para todos Y lógicamente Va a ser difícil De reemplazar Como te he dicho antes Vamos a intentar Mejorar y reforzar El equipo En todas las posiciones De medio campo Para adelante Bueno Faltan por venir Un par de refuerzos Tres jugadores En concreto Y bueno Esperemos que Al final El tiempo Pues Le haga arce Encontrar su sitio Creo que es Un muy buen jugador Y un gran profesional Creo que tiene todavía Mucha cuerda Y mucha carrera Por delante Desearle lo mejor Y lógicamente A nosotros Es una baja importante Que nos va a afectar Dentro y fuera Del campo Pero que tenemos Que seguir hacia adelante Intentar Bueno pues Hacer olvidar Arce lo antes posible Y desearle lo mejor Donde vaya Don Cristian Andrade De la Red Deportiva Muy buenas tardes Javier Buenas tardes compañeros Don Cristian Andrade De la Red Deportiva Javier Una consulta Muy importante Están dentro De los planes Se ha hablado Algo con Leonardo Baca Con Erwin Isavedra Que también Hay clubes interesados En estos dos jugadores Y qué tan cierto Puede ser la llegada De estos jugadores De Cristian Palacios Y de Quique Saverio Leo Baca Y Isavedra Tienen contrato Van a seguir Con nosotros Dos jugadores Isavedra Es un jugador Muy importante Para nosotros Es un jugador Que queremos Que esté con nosotros Muchos años Un jugador Que es de rendimiento Inmediato Pero aún así Creemos que tiene Margen de mejora Y Leo Baca Es un jugador Diferente Es un jugador Que tiene Que tiene Y nos puede aportar Cosas diferentes Por el tema De la velocidad Y bueno Intentaremos sacar El máximo rendimiento Posible esta temporada Respecto a los Dos jugadores Que más ha hablado Bueno Los jugadores Que no están en la agenda O que a día de hoy No tienen posibilidad De venir a jugar Al Bolívar Prefiero no hablar Es verdad Que se han salido Muchos nombres Entre ellos Cristian Palacios Creo que es un jugador Muy interesante Ha hecho muchos golos En Chile Es un jugador Que bueno Que lógicamente Puede interesar Al Bolívar Y a muchos clubes Pero a día de hoy No hay nada Rodolfo Aliaga De La Razón Buenas tardes Javier Para el periodo De La Razón Una consulta Y cambiando un poquito De tema ¿Se pueden conocer Los terrenos De Ananta? Y si es cierto Que hay movimiento De tierra En el lugar Gracias De Fútbol De Fútbolmanía Álvaro ¿Estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier Mis disculpas Te saluda Superche De Fútbolmanía Bueno La consulta Es la siguiente Javier Acabas de explicar Lo del Conejo Arce Y entendí De que lo sacan Por el rendimiento Del Conejo Y segundo Lo de Riquelme También Un hombre Que le ha dado Muchos goles A Bolívar También ha dejado De ser jugador De la Academia Creo que son Dos hombres Y dos puestos Muy complicados De reemplazar Javier ¿Se va a traer Otro hombre Para reemplazar Al Conejo Arce O ya está Entre estos refuerzos Que hemos Conocido A lo largo De estos días Además de los jugadores Europeos Que ya llegaron Ahí está el refuerzo Del Conejo Y lo de Riquelme También Si lo puedes aclarar Respecto a su salida Sí, mira Como te he dicho antes Al final Está claro Que el Conejo Probablemente Ha sido uno De los mejores jugadores Esta temporada Riquelme Ha sido el goleador No hay duda De su rendimiento Pero sí que es verdad Que el final de temporada Como te he comentado antes Pues bueno Tanto Tanto la clasificación Como Un poco el rendimiento Y como hemos quedado Pues se hace valorar La continuidad O no De algunos jugadores Yo creo Sinceramente Que el Que podían haber continuado Tanto uno Como el otro Pero sí que es verdad Que bueno Que aparecen opciones En el mercado Hemos incorporado A Leo Ramos La idea es incorporar Dos jugadores más En la línea de ataque Y respecto al Conejo Pues bueno A día de hoy Tal y como tenemos Planificado la plantilla Pues bueno Nos hace difícil Por presupuesto Y por hombres Incorporar al Conejo Por lo tanto Tenemos que Buscar soluciones Y creo que Pensando en el futuro Y en lo mejor del club Lo mejor es Que Riquelme No continuase Que buscase Su futuro en otro lado Igual que el Conejo Y nosotros Bueno pues Intentar reforzar el equipo Lo mejor posible En esas posiciones Y en otras Marco Mejía De Página 7 Señor Javier Recio Buenas tardes Usted menciona Que desde hace Tres meses Vino negociando Con Arce Su La renovación De su contrato Y hace instantes Indica también Que por un tema Presupuesto No se quedaron Tanto Arce Como Riquelme Mi pregunta Es la siguiente ¿No era mejor Apostar por lo viejo Conocido Que por lo nuevo A conocer? Esa es tu opinión Y yo lo respeto Yo en ningún momento He comentado Que no se queden Por presupuesto He dicho que nosotros Lógicamente Tenemos que planificar Y pensar En la temporada Que viene La temporada El campeonato anterior No ha sido bueno Ha sido para nosotros Un fracaso Por lo tanto Yo no he dicho Que sea el presupuesto Tú tienes tu opinión Yo creo que Es nuestra obligación Nuestro deber Intentar reforzar el equipo Y buscar Las mejores opciones Y pensamos Que hay opciones Mejores Arriba Medio campo Y en la defensa Lógicamente Vamos a intentar Reforzar el equipo Con el tiempo Veremos Si al final Bueno Pues ha sido mejor Lo que ya teníamos O es mejor Lo que vendrá A día de hoy Hablar de eso Bueno Me parece un poco oportunista Camila Álvarez La siguiente pregunta Buenas tardes Señor Recio Bueno Creo que yo también Escuché que habló Un tema de presupuesto Y hombres Bueno Tal vez escuchamos mal Tanto el señor Mejía Como yo Pero bueno Lo dijo Creo que tendría que revisar Señor Recio Sí Pero bueno La pregunta que yo quiero A ver Te aclaro el tema Del presupuesto Como te he dicho antes Nosotros tenemos que planificar Y tenemos un presupuesto ¿Vale? Sobre la marcha Van apareciendo opciones Y lógicamente Vamos cerrando jugadores Y no nos podemos pasar Del presupuesto Si a lo mejor La opción del conejo Lo hubiésemos cerrado Hace dos semanas O un mes Estaría cerrado Y el presupuesto Lo podemos manejar De otra manera A día de hoy Hemos incorporado jugadores Y se van a incorporar Dos Tres Jugadores más mínimo Y el presupuesto Está cerrado No nos podemos salir En relación a ese sentido Quería hacerle La siguiente consulta ¿Qué porcentaje Se va a incrementar El presupuesto Para esta temporada Tomando en cuenta Que la gestión pasada El propio Marcelo Claury Había manifestado Que era cuatro millones De dólares Y si puedo acotar Esta pregunta más ¿Qué va a pasar Si es que no se consigue Clasificar A fase de grupos De la siguiente temporada De Copa Libertadores Tomando en cuenta Que eso es El porcentaje más alto De la economía del club ¿Qué porcentaje Lógicamente Al final Estamos condicionados También por La Copa Libertadores Vamos a ver Qué pasa Si conseguimos Pasar la fase Que lógicamente Nos condiciona El presupuesto Respecto A las preguntas Que más Que más comentado El presupuesto A día de hoy Tenemos un presupuesto No sé si Dentro de dos semanas O tres semanas El presupuesto Va a variar mucho Hacia arriba O hacia abajo No te puedo dar Números concretos Sé que el presupuesto Va a ser superior Al de la temporada pasada Pero a día de hoy No te puedo dar Números concretos Siguiente pregunta Mariana García De Tigo Sports Hola Javi Un gusto saludarte Javi ¿Qué es cierto hay De que Juan Carlos Arce No renovó su contrato Porque estaba esperando Que algunos de sus compañeros Solucionen su situación Primeramente? Pues puede ser Puede ser Porque de hecho Las conversaciones Que he tenido con él Iban un poco por ahí Entiendo casi Una situación difícil La del conejo Creo que Que se podía haber solucionado Mucho antes Y mucho mejor Pero bueno A día de hoy Ya no vale Seguir hablando Del tema Porque yo creo Que el Como te he dicho antes El club está por encima De cualquier persona Y tenemos que Intentar planificar Buscar soluciones El conejo Hasta hace Hasta hace Muy pocos días No sabíamos Si quería seguir Si no quería seguir Cuando tenía la renovación Hacía bastante tiempo Y bueno Y al final Pues tenemos que tomar decisiones Como te he dicho antes Tenemos que mirar hacia adelante Buscar en el futuro La temporada Ha sido buena Y eso al final Nos obliga a tomar decisiones Muy bien ¿Algún otro colega Que quiera realizar Una última pregunta? Sí, ¿quién? Sí Sí Bueno La idea es Aparte ya de lo que De lo que tenemos Daros cuenta Que hemos cerrado A día de hoy Seis jugadores Bolivianos Seis jugadores Internacionales De los cuales Creo que Estoy quitando Justiniano Que tiene 28 años El resto Están por debajo De los 22 años La idea es Incorporar Mínimo Uno Dos jugadores Más internacionales Más o menos De ese perfil Y luego Si es verdad Que queremos reforzar La parte de atrás Con un central extranjero Intentar reforzar Algo más Algo más La parte de arriba La parte de ataque Por lo tanto La columna vertebral Como tú me preguntas Bueno Pues pasaría con Creo que tenemos Los dos mejores porteros De Bolivia Con muy buena edad Y muy buena proyección Reforzaríamos La defensa Con uno o dos centrales Ya veremos Medio campo Creo que está bastante cubierto Con Justiniano Alex Granel Saavedra La renovación de Hernán Y chicos jóvenes Como Herrera Villamil Y la incorporación De alguno más Y arriba Bueno pues Con Leo Ramos Tenemos experiencia Tenemos referencia Tenemos físico Bueno Creo que Menacho es un chico joven Con proyección Que es Tengo mucha fe en él Y creo que nos puede dar mucho Igual que John García Que es un jugador de banda También es de aquí Es joven Y nos puede Y nos puede dar algo diferente Bueno Vamos a ver Cómo Cómo responden Tanto Álvaro Rey Como Anderson En esta temporada Porque ya el periodo de adaptación Ya ha pasado Y creo que ya tienen Que empezar a dar rendimiento Y bueno La idea es reforzar Con uno Dos jugadores más En la posición de ataque Y un defensa central Estranjero Ahora sí Últimas dos Primero Yasmany Villegas Y luego Roberto Acosta Por favor Las últimas ¿Qué tal? ¿Cómo le va Javier? Quiero saludarle Dos consultas Primeramente Bueno Tengo entendido Que estaban Tras los pasos De Kevin Salvatierra De Oriente Petrolero Bruno Miranda La primera Y la segunda Quizás No por aprovecharme Pero ¿Hasta cuándo Por ahí En cuanto a tiempo Se dieron plazos Para poder anunciar A todos los recuerdos Para Bolívar? Tanto Bruno Como Kevin Son Dos muy buenos jugadores Son dos jugadores jóvenes Con muchísima proyección Dos jugadores Que han hecho Una gran temporada Y Lógicamente Son dos jugadores Que están en la agenda Del Bolívar A día de hoy Bueno No hay nada cerrado Con ninguno de los dos Pero no te No te puedo negar Lógicamente Que son dos jugadores Que nos gustan Y que nos gustaría Que estuvieran con nosotros Roberto Acosta ¿Qué tal Javier? Buenas tardes Sacando un poco Conclusiones De todas las respuestas Que tiene Me da la sensación De que la ruptura En la negociación Con Juan Carlos Arce Tiene que ver con tiempos ¿Hay alguna posibilidad Dado que no hay una fecha De inicio del torneo De que esta negociación Se retome En algún punto? A día de hoy Es muy difícil Porque como te he dicho antes La planificación Más o menos La tenemos clara No sabemos El mundo del fútbol Cambia de un día para otro Una semana para otro Todavía muchísimo más No sabemos lo que puede pasar Pero sí es verdad Que sobre todo En medio campo Para adelante Tenemos Bueno Tenemos prácticamente Todo cerrado A falta de incorporar Tres jugadores O sea Veo difícil La continuidad de Arce Incluso creo que Arce Es un gran jugador Y bueno No me extrañaría Que en breve Pudiese anunciar Que va otro club A jugar Entonces veo Veo difícil Que en un futuro Se pueda retomar Esta situación Muy bien Muchas gracias a todos Muchas gracias Javier También por tu tiempo Yo les envío La grabación En breve Del Zoom Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Bien De esa manera Ha concluido La conferencia de prensa Del gerente deportivo Hablamos del señor Javier Recio Hay que destacar Por ahí Lo más llamativo De la jornada Lo de Conejo Arce De acuerdo A lo que Por ahí dice Javier Recio Es que se había esperado Todo este tiempo Una respuesta Por parte de Juan Carlos Arce Según lo que dice Recio Y no se la tuvo Y no se podía esperar más Y es por eso Que se tiene que trabajar Sobre la marcha Y tratar de buscar Otras alternativas Por lo menos Es lo que manifiesta Javier Recio Y ha confirmado De que ve muy difícil El tema De poder Retomar la negociación Con Juan Carlos Arce Está totalmente descartado Que se pueda Volver a hablar Con el capitán Ex capitán De Bolívar Ahora Pero bueno Va todo por ese lado Ahora Ahí también le hablábamos Sobre el tema De la columna vertebral Nos comentaba Con los guardametas Si quiere reforzar La última linda Con un defensor extranjero más El medio campo Con Justiniano Con Saavedra Me imagino que también Ahí se apunta Granel Pero también la parte ofensiva Con Leonardo Ramos Con Menacho John García Y otros jugadores también Que se han ido sumando Pero bueno Eso es lo que Por ahí Se ha ido comentando Hay muchas Muchos comentarios Acerca De la salida De Juan Carlos Arce De verdad De verdad Que por ahí Causa mucha molestia Es entendible Hay muchos comentarios Que nos van llegando No sé si podemos ir leyendo Un par de ellos A ver Hay tantos mensajes Que nos van llegando Extraño A ver ¿Dónde están los comentarios Por acá? Extraño que los directores Deportivos españoles Siempre terminan con las figuras De las instituciones En el mundo Extraño Que los directores Deportivos españoles Termine con las figuras Tantos mensajes Rodrigo Ortiz Vive el conejo La renovación Que tanto pedían Vienen con las salidas De los referentes No entiendo La molestia De muchos hinchas Richard Dorado También nos deja El mensaje En vez de que vayamos Para arriba Estamos yendo Para abajo Así nos dejan Los mensajes Si se da un fracaso Recio Benavides Son los directos culpables ¿Quién va a reemplazar En el puesto de Arce? Se ha ido sobre la marcha Y por ahí se quiere De verdad El poder Ver la alternativa Que se puede tener En el lugar De Juan Carlos El conejo Arce Nos dice Carlos Mendizábal Arce vale más Que sus españoles Que los españoles Que tienen Dice ¿No? Sé que hay Mucha molestia Muchos diranes Y no es la manera De poder decirle Adiós a un capitán Y por ahí Uno lo comparte Y es cierto No es la manera Pero las cosas Han andado así Lamentablemente Y son cosas Que se tienen Que trabajar Entre la dirigencia Y el jugador En cualquier momento También el jugador Saldrá Imagino A pronunciarse Para poder hablar Sobre un tema Que de verdad Ha dejado A todos Con la boca abierta Con mucha molestia Otro por ahí Dice ¿No? Que si Era el momento De que se retire A ver Está Ludwin Arancil Y se merecía Una temporada más Para una despedida Memorable Y digna de un ícono Salir airoso Con un campeonato Y la copa en mano No un simple gracias En redes sociales Tenemos que decirlo Por ahí uno comparte eso Pero bueno También se respetan Mucho las decisiones De la dirigencia En esta oportunidad Arce ya estaba mal Desde hace mucho Dice Douglas Chavarría Recio Reza que no haya público Porque si no Te matan Dicen los comentarios A ver Tantos mensajes Que nos vienen llegando En esta oportunidad Todo el pueblo Bolivarista Bueno Somos más de 1300 conectados Gracias Arce Ganamos clásicos Gracias a Arce Ganamos clásicos Queremos que el conejo Vuelva Sería algo muy complicado Eso pasa cuando Le dan el poder De tomar decisiones Salen que no es bolivarista Así no se trata A los emblemas Los mensajes Que nos van llegando Digo Vergara Jauregui Pero que anuncien Los refuerzos De una vez Así trabajan Desde ya En su adaptación A la altura Nosotros estábamos Yendo Para abajo En lugar de ir Para arriba También los mensajes Que nos van dejando En esta oportunidad Tantos mensajes Pero bueno Así concluimos La conferencia de prensa Por parte De Club Bolívar Habló Javier Recio Sobre la salida De Juan Carlos Arce Y otros jugadores También que ya no están En fila celeste Estaremos ampliando Toda esta información Más adelante Con todos los hinchas Y bueno En horas de la noche Tal vez trataremos De poder hablar Con Algún otro dirigente Pero bueno De verdad que hay mucha molestia Que son tantos mensajes De Andrés Vizcarra Alejandro Matienzo Está Antonio Ríos Está Azuleta Flores Mariano Vizcarra no debería estar fuera Y no Arce Nos dijan los mensajes Es el sentir del hincha Al momento Somos Más de mientas Y estos conectados Nosotros vamos cerrando La transmisión Acá en FB Bolívar Saavedra Sin Arce No No dan Acuérdense de mí Uy Los tremendos También Carlos Mendizábal Que vuelve Echeverry Que vía Bolívar Que Bolívar Que Bolívar vamos a ver este año Es lo que por ahí nos comentaba Son las cosas que por ahí Nos van dejando en esta oportunidad Patricia Cuentas Arce Supera a todos los extranjeros Que vienen De verdad Son los comentarios De la gente Que nos vienen dejando Para que no digan Que estamos omitiendo O estamos por ahí pasándonos Pero estamos mostrando Todo lo que la gente por ahí Está expresando En este momento Todo cambio Se hace con tiempo Recio Lo desmanteló Casi todo el equipo Quise empezar de cero ¿Qué significa reforzar? Es rellenar los espacios Donde faltaba Pero aquí se desarmó Todo Porque Gutiérrez Sigue Bejarano Hay mejores La verdad Lo dudo Que superemos La fase de grupos En fin Casi nada Se puede hacer Solo mirar Como tu equipo Se desarma De verdad Tantos mensajes Que nos vienen dejando Andy Miria También nos deja El mensaje Está Bejarano y Matraca Se quedan para jugar En equipos Para jugar En un equipo como Aurora Pero para Bolívar Les queda ya grande Basta de Recio Son los mensajes Tanto mensaje Nosotros estaremos Con más informaciones Ampliando Todo lo que podamos Tener más adelante Cerramos la edición De FM Bolívar En esta tarde Hacemos tenido la conferencia De Javier Recio Buenas tardes para toda la gente Estaremos más adelante Ampliando la información Cambia Cambia de camino Cambia de velocidad Cambia tu aceite Con confianza Ahora es tiempo De Lubrax En tu vehículo En tu transporte En tu maquinaria Y en tu industria Todo cambio Siempre será bueno Con Lubrax Representa y distribuye En Bolivia Sasi En Quetal Hipermercados Comenzamos el año Con todo Porque traemos Cientos de descuentos En productos seleccionados Junto al Super ahorro Será un mes Lleno de ofertas Pensando en todos Los miembros De la familia Así que ven volando A nuestras sucursales O ingresa A www.quetal.com.bo Para llevártelas ¿Qué tal te conviene? Keylor Nudes Atenas el balón Y sale jugando Con Sadio Monoi Prepara el pase Y Mateo gana 100 bolivianos Sale el pase largo Para Lionel Musi Dribla 1 Dribla 2 Mientras Mateo gana Otros 500 bolivianos Sale el centro Para el área Y Mateo gana 1.000 bolivianos más Mientras el cabezazo De Romualdo Se acumula en el ángulo Y ¡GOOOOOOOL! Sé como Mateo Que no le importa Cómo se llaman Ni en qué equipo juegan Porque él Gana dinero Mientras el resto Corre en la cancha En el apuestón Tú eres el goleador Ingresa a apuestón B.com Y pide un representante Para que te asesore En tus apuestas deportivas En línea Apuestón B.com Apuestón B.I.P.com Esto es para ti Bolívar En el Palacio Celeste Ahora con Delivery Restaurante Snug El Pollo Académico Te ofrece una variedad De platos exquisitos Caldo de pollo Y de res Salchipapas Hamburguesas Nuggets de pollo Y mucho más Haz tu pedido Al Whatsapp 772-94-157 Descarga también La aplicación Patio Service Para hacer tu delivery Y si estás cerca Pasa por el restaurante A recoger tu plato favorito Estamos ubicados En la avenida Jaime Spreire Esquina Jaime Sudáñez Número 2088 Disfruta El sabor inconfundible Del restaurante Snug El Pollo Académico Porque un cambio de look Te caerá muy bien Confía en los profesionales Del Caterine Barbershop Además de un buen corte de cabello Te ofrecemos Benefilado de cejas Y afeitado de barba Encuéntranos En nuestras dos sucursales Sopogachi Calle Rosendo Gutiérrez Esquina Sanchez Lima Y en la Vía Romero Frente al Mercado de Miraflores Contáctanos Al 720-42646 Y al 725-44088 La mejor barbería de la paz El Catrin Barbershop Si no tienes tiempo en la semana Esto te interesa Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Cada sábado puedes entrenar en aparatos y cardio Por solo 25 bolivianos En las sucursales de Miraflores y San Pedro De Energym El Primero Disfruta de los mejores equipos de barcas reconocidas internacionalmente Trotadoras Elípticas Esquiadoras Aparatos de musculación Todo al increíble precio De 25 bolivianos Los sábados de 7.30 de la mañana a 3 de la tarde Te esperamos en Energym Miraflores y San Pedro Mejores equipos Mejores resultados Energym El Primero Con orgullo Todo lo que tengo es tu Soñemos con descubrir Soñemos con despegar Soñemos con conocer 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 Soñemos con conocer